... Oiga, don Pacífico, es increíble y muy triste que después de andar por tantos municipios se contamine esta agua de esa forma tan terrible, ¿ah? Y aquí estamos en un lugar muy próximo a donde nace el río Bogotá. ¿En qué año nació? A las mujeres no se les pregunta la edad colombianita. Ella lo que quiere decir, don Pacífico, es que ¿dónde nació el río Bogotá, su merced? Ah, ya, pero lo que pasa es que los ríos no tienen fechas sino lugares, porque no podemos determinar exactamente en qué momento se manifestó la naturaleza para dar vida a un río. Oiga, don Pacífico, es verdad lo que usted nos dijo, su merced, que hace muchísimos años cuando llegaron los españoles le prohibieron a todos los indígenas que adoraran el agua, que dice, ¿por qué era una costumbre pagana, su merced? Sí, señora, les prohibieron que adoraran el agua. Yo no entiendo. Les prohibieron a los indígenas adorar el agua, y entonces, ¿por qué ellos adoran el agua bendita?